La Vega Baja inicia la campaña de su fruto estrella, la alcachofa, y lo hace con el corte simbólico de la primera alcachofa de la temporada que este año ha corrido a cargo del rector de la UMH, Juanjo Ruiz. Hasta la Escuela Politécnica Superior de Orihuela se han desplazado alcaldes de todos los municipios de la zona, miembros de la Diputación e incluso del Consel. Antonio Ángel Hurtado, presidente de Alcachofa Vega Baja, ha valorado positivamente esta campaña ya que arranca con más superficie cultivada que las anteriores, en concreto un 5% más, llegando así a las 2.100 hectáreas, alcanzando niveles predana. Hurtado también ha reivindicado la necesidad de precios justos para los agricultores y consumidores. Aquí el único que trabaja a pérdidas en la cadena es el productor, siempre. Acuérdense el verano pasado con el cuento de la sandía, todo ese cuento de lo que valía una sandía y toda esa historia. Eso no llegaba nunca al precio del productor en origen. Si son precios razonables que puedan marcar una cuenta de resultados óptima para el agricultor. Esperamos que sí. El año pasado fue una buena campaña. Es fundamental que el mercado de la industria marque buenos precios para que las medias de precios finales sean unas medias óptimas para el agricultor, ya que el mercado en fresco suele siempre marcar muy buenos precios. El padrino de este año recordó el papel de la UMH en la investigación y el cultivo de este fruto. Desde la Generalitat han puesto en valor el papel de la huerta de la Vega Baja y la han calificado como la huerta de Europa y reclaman que los distribuidores tengan en cuenta a productores y consumidores, al igual que lo ha hecho Hurtado. Pero tenemos el problema, evidentemente, del aumento de los costes de producción, que en este caso se ha aumentado alrededor de un 35% y eso, evidentemente, va a afectar a todo. Y ahí sí que reclamamos, evidentemente, que tanto los grandes distribuidores como los pequeños distribuidores tengan esa sensibilidad a la hora de pagar un precio justo a los productores primero, pero que luego llegue a los consumidores también con un precio justo. Como bien decías, es un producto importantísimo para la provincia de Alicante porque nosotros, desde la Diputación, ya hace años que iniciamos una campaña que sigue viva todavía con la promoción de nuestras joyas del Mediterráneo, que llamamos, pero que desde la Diputación pues estamos intentando promocionar, ponerlos en valor y, en definitiva, potenciar su difusión para que se consuman cuanto más mejor. Comienza así una temporada que se alargará hasta el mes de junio, de la que se estima que el precio de la alcachofa aumente en torno a un 10 o un 15%.